El pasado sábado 24 de septiembre en el Parque Principal se realizó la entrega oficial por parte de la Gobernación de Antioquia de una dotación de equipos biomédicos para la S-Hospital Iván Restrepo Gómez. Es una gestión que viene desde la pandemia de los años 2020-2021 en el marco de la atención de la pandemia por virus como tal de la pandemia y nosotros desde las gerencias planteamos las grandes necesidades que teníamos de los hospitales. Es una alianza estratégica que no podemos perder. Urraba es un municipio de 45.000-50.000 habitantes donde tenemos aproximadamente unos 32.000 personas usuarios al sistema de salud y donde realmente no tenemos la capacidad para suplir las necesidades en temas de salud. Por eso buscamos el aliado estratégico que se llama Gobernación Departamental o Secretaría de Salud quienes de pronto si tienen mayor capacidad de recursos y quienes si pueden apoyar más este tipo de proyectos y procesos. 204 millones es el valor de la dotación que espera fortalecer los servicios de pediatría, urgencias y laboratorio principalmente. 45 equipos entre desfibriladores, equipo de órganos de pared y portátiles, electrocardiógrafo, concentradores de oxígeno, una centrifugadora y otros equipos, donde destacan una incubadora de radiación y una de transporte, lo que facilitaría las remisiones de los neonatos hacia hospitales de mayor nivel. Esto es gracias a que se trabaja en una alianza con el Ministerio de Salud, en donde el Ministerio de Salud de un proyecto global de 14.000 millones de pesos aporta el 80% y la Gobernación de Antioquia, en nombre de la Secretaría de Salud aporta un 20%, esas son unas cifras aproximadas. Y seguimos trabajando de la mano con el hospital, con la Secretaría de Salud y con la Alcaldía para fortalecer la red de salud del municipio, pero desde la Secretaría de Salud estamos trabajando muy fuerte para fortalecer la red de servicios de salud del departamento. Esta sería la quinta entrega de dotaciones para el hospital que realiza la actual gerencia, lo que supera los mil millones de pesos en dotaciones y equipos.